El corazón está en mi tierra, busca la paz y es mi esperanza, es el café, nuestra elección. Es el amor que todo entrega, es como el sol de mis montañas que hoy cultiva lo mejor. Es el café, es mi pasión, nuestra elección. Es el futuro, mi familia, lo mejor. Es el café, es el amor, nuestra elección. Es un mañana que nos une, cultivando una ilusión. Mi elección es ser federación.